¿Tú sabías que el gordo barrigón, barbudo, blanco que está vestido de rujo completo y que supuestamente da regalo en esta fecha originalmente es un santo de la iglesia católica? ¿Sería posible que por tú estás usando esos gorritos y estás poniendo fotos e imágenes de él en tu casa en este tiempo navideño tú estés en idolatría? Déjame date luz Bendiciones familia, bienvenidos de nuevo a Dame Luz Bienvenidos a Dame Luz, estamos súper contentos disfrutando de este tiempo tan especial, esta fecha tan especial para todos nosotros no por las celebraciones comunes que hay, sino porque es un tiempo que nos une mucho como familia y hoy les tengo un video muy especial para darle luz sobre el misterioso Santa Claus, Santo Nicolás de Miria realmente, así que se llama pero antes de ello continuar por favor suscríbase a este canal dele like a este contenido, active las notificaciones, manténgase activo, es una forma también en la que usted nos puede apoyar recuerde que también nos puede apoyar a través de Paypal y Superchat los links están en la descripción para los que desean apoyar y ayudarnos a seguir manteniendo esta plataforma en pie vamos arriba, vamos a desatar código, vamos a desatar misterio en esta hora sí señora, así como ustedes lo vieron en el título de este video la figura de Santa Claus que es una figura muy popular en esta fecha principalmente desde el 6 de diciembre al 25 de diciembre se habla mucho sobre Santa Claus la leyenda y el mito que se les cuenta a los niños como una historia fantástica es que este personaje, Santa Claus viene en un trineo, ¿verdad? viene en un trineo, baja por la chimenea aparentemente Santa Claus no pasa por los países caribeños porque en los países caribeños no hay chimenea pero gloria a Dios él llega en su trineo, su chimenea baja por la chimenea, deja unos regalos y los niños le dejan galletitas le dejan leche y todo ese tipo de cosas Santa Claus se lo come y se va entonces supuestamente la leyenda que le dicen a los niños es que Santa Claus les regala a los niños que se aportan bien incluso muchos niños le escriben su carta Santa Claus de regalo y todo ese tipo de cosas a la misma vez que se habla de Santa Claus se celebra también por tradición de la iglesia católica se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre se celebra la Navidad obviamente nosotros sabemos que Jesús no nació en diciembre Jesús no nació en Navidad pero que bueno que en algún momento del año tomamos el tiempo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo obviamente esto se ha secularizado mucho y realmente este tiempo lo usan más para hacer cosas que nos recuerdan lo malo que somos lo corrupto que somos antes de recordarnos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pero que bendición que se puede celebrar lo importante es que podemos estar en familia podemos estar unidos en este tiempo y compartir el origen de este personaje del cual se ha creado esta leyenda y esta historia que muchos niños al día de hoy creen y se le enseña a muchos niños es que el origen de este personaje viene de la iglesia católica en el siglo III luego de Cristo después de Cristo nace quien es al que conocemos hoy en día como Santa Claus que originalmente su nombre es Santo Nicolás de Mira ¿por qué? porque este este personaje de la historia se dice que era muy generoso era muy bondadoso nació en un hogar con recursos económicos muy buenos nació en un hogar adinerado nació rico nació con mucho dinero y sus padres por unas circunstancias murieron y al sus padres morir él decide dedicarse a la vida espiritual decide hacerse monje decide buscar de Dios de cierta forma y al hacerse monje él regala todas sus posesiones materiales y muestra un gesto de generosidad histórico ¿verdad que sí? despojándose de todas sus riquezas materiales de toda su herencia de su padre y dedicarse por completo a la obra de Dios la iglesia católica decidió canonizar a santo Nicolás de Mira de Mira porque fue obispo en Mira en una ciudad llamada Mira que ya hoy en día tiene otro nombre pero en ese entonces se llamaba Mira deciden canonizarlo deciden hacerle un santo porque tuvo un gesto muy bonito en una ocasión él viendo a un padre en necesidad estaba tenía que pagar saldar algunas deudas ese padre estaba considerando vender varias de sus hijas como esclavas para poder pagar esa deuda y pues no tener consecuencias peores y al él ver esta situación dice la historia que él fue de noche y sin que nadie lo viera sin que nadie lo viera pues dejó el valor en oro de la deuda que tenía ese padre para que pudiera saldar esa necesidad que tenían esas niñas esa deuda y no tuviera que vender a esas niñas como esclavas y por ese gesto de generosidad tan importante pues todo el mundo lo atribuye o la iglesia católica lo atribuye como un santo y ahí viene la idea de San Nicolás hay dos preguntas que tenemos que responder la primera que quiero responder es la siguiente si yo me visto como Santa Claus me pongo un sombrero de Santa Claus que es muy normal en esta fecha del año ¿verdad? estoy siendo idólatra estoy incursionando en actos de idolatría por poner un muñequito de Santa Claus en mi casa o en el arbolito de navidad que mucha gente pone un cosita de Santa Claus o una imagen de Santa Claus estoy de alguna forma idolatrando estoy de alguna forma en idolatría tengo que decirles que el Santa Claus que usted conoce no es el Santa Claus no es no es el 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 San Nicolás de aquel tiempo el Santo Nicolás de aquel tiempo porque el Santa Claus que nosotros hoy conocemos lo creó una propaganda publicitaria del siglo XX tras el éxito mundial de la bebida de Coca-Cola ¿verdad? Coca-Cola en tiempo de navidad Coca-Cola siempre ha vendido mucho la familia la felicidad todo ese tipo de cosas como tienen un producto que hace daño ¿verdad? como tienen un producto que hace daño pues ellos no te venden el producto ellos te venden felicidad te venden amor te venden ¿me entiendes? te venden eso y Santo Nicolás representa mucho de eso ellos tomaron la imagen histórica de Santo Nicolás y la convirtieron en ese personaje que ustedes ven vestidos de rojo y blanco que son los colores emblemáticos de esta marca ¿verdad que sí? y tomaron ciertos elementos y crearon todo eso que ustedes conocen hoy como Santa Claus ese sombrerito todas esas cuestiones todo eso lo creó Coca-Cola en el siglo pasado así que en esencia ese Santa Claus no es en esencia el 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 santo ¿verdad? que de una forma u otra se venera en la iglesia católica y que la iglesia católica que la iglesia católica ha canonizado ¿me entiendes? entonces no es lo mismo son dos papeles diferentes lo que sí pudiera ser complicado es eso de 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 presentar a Santo Nicolás como un ser generoso tratando de opacar la imagen de Jesús eso sí lo hemos visto mucho en los últimos tiempos muchas veces se vende a Santo Nicolás y se le enseña a los niños que las dádivas vienen de de San Nicolás que yo tengo que portarme bien en el año yo tengo que ser obediente en el año ¿verdad? para que Santo Nicolás o Santa Claus me deje un regalo en Navidad y eso es algo que yo creo que los cristianos debemos de considerar porque lo que nosotros les debemos de enseñar a los niños es la obediencia a Dios y tenemos que enseñar a los niños lo que dice la escritura por eso esa comparación ni siquiera tiene sentido ¿me entiendes? no podemos estar en esa batalla de de quien es más generoso si si Jesús o Santa Claus esa esa comparación ni siquiera cabe no sé si no sé si 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 me puedo dar a entender correctamente porque de una u otra forma en esta fecha muchas veces la imagen de Jesús queda opacada por la imagen de este personaje de Santa Claus y es importante que nosotros mantengamos la enseñanza y el mensaje de que toda buena dádiva que es lo que dice la Biblia dice la Biblia déjame buscarlo aquí Santiago 1 17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación toda buena dádiva viene de Jesús aplaudimos esos gestos históricos de Santo Nicolás al salvarle la vida a tres niñas y todo eso pero recuerde que Jesús salvó la vida de todos nosotros de toda la humanidad la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 desde el 5 en adelante dice que que tenemos que imitar a Cristo en toda nuestra manera de vivir y que así como él se humilló hasta lo sumo él siendo en forma de Dios siendo Dios vino se hizo carne y murió por nosotros y se entregó por nosotros para darnos la salvación a todos nosotros el acto de generosidad más grande lo hizo Jesús al entregar su propia vida por salvar la tuya nadie es más generoso que Jesús y podemos usar el ejemplo de esta persona de San Nicolás de Santo Nicolás para inspirarnos a ser generosos porque la generosidad es algo que nos hace parecernos a Dios la generosidad es algo importante ser generoso para que quede claro no es vivir dando para que me vean ser generoso es darle algo a alguien que tal vez no se lo merece pero se lo estoy dando eso es ser generoso eso es generosidad ¿me entiendes? y Dios continuamente hace eso con nosotros entonces podemos tomar ese ejemplo pero nunca podemos tratar de opacar la imagen de Jesús por la imagen de Santo Nicolás Jesús se humilló hasta lo sumo entregó su vida por nosotros para darnos salvación y vida eterna ¿verdad que sí? y él es real él no es un mito no es una leyenda no es una historia no fue creado por una marca publicitaria él es 100% real él vive en ti vive en mí vive en nosotros y es por eso que la supremacía de la excelencia siempre tenemos que dársela a Jesús enseñemos a nuestros niños que deben de portarse bien para agradar a Dios porque los que agradan a Dios reciben bendiciones de Dios y ese es el mayor ejemplo que nosotros podemos enseñar en épocas como esta Dios te bendiga mucho esto es Dame Luz recuerda Jesús debe de ser el alfa y el omega de todo el principio y el fin suscríbete a este canal mantente activo activa las notificaciones seguimos activos prendidos en una sola llama bendiciones la y